¡Suscríbete al canal! Ponía a la Argentina en una situación incómoda. Dijimos una mala noticia que tenía responsable, sí, pero no dejaba de ser mala noticia por eso. Sin dudas. Hoy la noticia es bastante mejor, se conoció ayer, la Cámara de Apelaciones de Nueva York posterga hasta fines de febrero este pago de 1.330 millones a los fondos buitres y se abre un espacio de negociación razonable. Tenemos una nueva fecha que memorizar, ¿no? Entre todas las que tenemos a partir del 7D, tenemos el 27F, que es la fecha que estableció la Corte de Apelaciones de Nueva York, como plazo en el cual supuestamente vence el tiempo para que la Argentina haga una propuesta sobre, bueno, a ver... Si va a pagar o no lo que falta. Yo creo que no es si va a pagar o no, sino cómo va a pagar o cómo va a enfrentar esto. Como sea, es una buena noticia porque nos tenían un poquito acogotados desde la justicia de Nueva York y ahora aflojaron las hinchas, un cachito, está muy bien. Sí, comentario. Está muy bien que se hayan conseguido eso. Está muy bien. Está, digo, noté respecto de las semanas anteriores, vos también lo notaste, que el tono del gobierno fue un poquitín más abajo, ¿no? No, digo, algo del sopapo de la semana pasada. No vamos a pagar nada, los buitres son daremás de buitres y otras cosas. Bajaron un poco el tono. El ministro, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, dijo, bueno, se puso un poco de cordura. Se está buscando que el Congreso eventualmente reabra la ley que impedía poner adentro del canje a los que faltaban. Esto se está estudiando. Es un proceso que empieza. Lo principal es que se ganó tiempo. Ahora, el asunto de los fondos buitres, que nos tiene en términos noticiosos. Yo no sé si la gente por la calle habla de los fondos buitres. Espero que no. Espero que no. Pero que a los que estamos en este micromundo nos tienen más o menos interesados. Uno dice, ¿cuánto de este tema de los fondos buitres, de la deuda, del poquito de deuda que quedó sin resolver cuando se hicieron los canjes de 2005 y 2010, tienen que ver con la economía cotidiana, con la del bolsillo, con la de ir al súper, con la de, digamos, las penurias y las ventajas y los consumos de todos los días? Entonces, entre otras cosas, yo le preguntaría esto a un señor que ya está en el estudio, que se llama Jorge Rémez Lenikov. Ex ministro de Economía. Ex ministro de Economía durante el gobierno de Eduardo Dualde. De esto, digo... Qué tiempito, ¿no? Qué tiempito. Qué tiempito. Ya le vamos a preguntar a Rémez. ¿Los fondos buitres tienen algo que ver con la nuestra? ¿O es un problema de la macroeconomía y a todos nos queda demasiado lejos? Un tema para hablar con Rémez. Sí, señor. Le vamos a preguntar algo de inflación también, ¿no? Bueno, un poco de la economía, de cómo viene la economía, qué perspectiva tiene. Claro que sí. A ver, a propósito de los fondos buitres. Hoy la presidenta, en un discurso que hizo a la nochecita, habló de la decisión de los fondos buitres, de la justicia norteamericana, como una decisión que era más política que judicial. Dijo, el problema con los fondos buitres es más un problema político que un problema judicial. Pregunta para hacerse acá, de entrecasa. ¿El 7D es un problema judicial o es un problema político? ¿Es una cuestión judicial la que tiene que dilucidarse o es un compromiso político que se ha puesto el gobierno diciendo que el 7D algo tiene que cambiar, tiene que notarse que algo cambia? El 7D con la IME, efectivamente. ¿Con quiénes vamos a hablar? Ese es el desafío que se autoimpuso el gobierno de alguna manera. ¿Con quiénes vamos a hablar de este tema esta noche? Con la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, con el diputado Oscar Aguad, de la Unión Cívica Radical, con Martín Becerra, que es profesor en la UBA, profesor, si no me equivoco, en la Universidad de Quilmes, que es doctor en ciencia de la comunicación y que estuvo con el tema de la ley de medios antes que hubiese ley de medios. Está con la coordinadora, trabajó en la coordinadora para una radiodifusión democrática desde mucho tiempo antes que hacia, promediando, digamos, el primer gobierno de Cristina Kirchner, el oficialismo pusiese el tema de la ley de medios en el tapete, ya venía trabajando con un conjunto de gente en este tema de la ley de medios. Así que, de la ley de medios y de su implementación, vamos a hablar con ellos. Aclaramos cómo es esto. Una cosita. La diputada Donda, si mal no recuerdo, fue una defensora de la ley y una votante de la ley cuando se tramitó en el Congreso en el 2009. El diputado, ahora me parece que tiene una posición crítica sobre la implementación, se lo vamos a preguntar. Sí, claro. El diputado Aguad estuvo en contra desde el principio. Becerra estuvo a favor desde el principio, pero me gustaría saber qué piensa de cómo se está llegando al 7D y cómo se está poniendo en práctica este tema de la ley y todo lo que queda por delante. Sí, nosotros también quisimos, como queremos siempre, a veces no podemos, que en la mesa estuviera representado el kirchnerismo, el kirchnerismo puro. Pero bueno, las nueve invitaciones que hicimos fracasaron por distintas razones. Ninguno pudo o quiso asistir al programa y a la mesa que vamos a tener hoy. ¿Nueve? Nueve. ¿Vos tenés la lista? Sí. Pero la tenemos nosotros. No, no, pero esa... Bueno, no importa. Ya llegará el momento en que todo el mundo se anime a hablar. Efectivamente. Vamos a encontrarnos... ¿Se anime a venir? A venir y a hablar y a decir lo que piensas. Nos encontramos con Remelenito ahora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo anda? Gracias por acompañarnos. Por favor. ¿Se puede explicar?